No sé que cuando lo dejo los precios de ojos lo más realmente es la dimensión No, 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 esto todo es parte del masterclass, ¿no? Acá la vuelta es una ruta, ¿eh? Todo esto se va a poder esquiar acá, en el Cerro Perito Moreno. Un teleski nuevo el año que viene. El que está en la base, viene acá, viene de acá hasta la Falca Country y ya te habilita todo este sector nuevo. Hermoso. ¿Eh? Todo lo que vieron de aquel lado y todas las pincas que bajan por ahí, de aquel lado, en todo el barrio. ¿Qué pasa? 9 kilómetros en una sola pista, desde acá, ¿eh? Agarrás la pista del cóndor, llegás a 1.400 y después bajás por un camino hasta donde están los nuevos estacionamientos, en el 9 kilómetros en una sola pista. Y ahora vamos a ir hacia el barrio. Y acá, bueno, le digo que viene, habíamos 10 kilómetros en diferentes líneas que bajan a buscar el teleski acá. Y tú le decís que estamos aquí en San Francisco. Como te soltás acá y bajás por un vasado, te falta todavía la última. Por aquel lado, vamos a pasar por aquí. Aquí está la línea del teleski. Sí. Y ahora que se cumple, se habilita todo este valle con 5 kilómetros. De diferentes líneas. Tienes una verde, dos azules, una roja, una negra, otra azul y otra verde que viene así por el valle. Nos asomamos 10 kilómetros en pista de los 100 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola mi amor! ¡Hola mi vida! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Anda, anda mi vida! ¡Hola mi vida! ¡Eso! ¡Hola! Todo lo que ves, la loma esta que se ve desde acá hasta donde termina, es similar a toda esta loma, son todos los lotes que balconean en el proyecto de Villa 3 de la Balconada. De ahí tienes la loma que va para atrás, y después vuelve a subir. Entonces, todos los lotes de la Franca, son los que oscilan los 50 dólares, más o menos, que tienen una vista igual a esta. Más 20 dólares, más detrás de la montaña, que van desde los 26.000 dólares a 50.000 dólares. Perfecto. Están más metidos en la montaña. ¿Más arriba o...? Exacto. Un punto detrás de la montaña. Un punto detrás de la montaña.